Bueno, aquí hicimos otro video Calle Vieja, San Marcos La fecha ahora es domingo 27 de octubre del año 2019 Vamos por rumbo hacia San Salvador Espero que se escuche bien por la esponjita que no les... Ya me arriesgan como la puedo reparar La calle conecta con la terminal del sur La calle conecta con la terminal del sur La calle conecta con la terminal del sur La ruta 26 Y viene desde la Miralvalle Hasta acá Hasta San Marcos Bienvenidos a San Salvador Entramos al municipio A lo que es la cabecera de parte capital Aquí salimos de San Marcos La próxima vez que venga San Marcos haré un video Allá al centro comercial El encuentro Ojalá que se escuche bien, no moleste el viento Ahí disculpen Y así estamos Todos los pasajes, la mayoría están cerrados Esta es la iglesia de San Antonio de Padua Esta es la iglesia de San Antonio de Padua Espero que les guste el recorrido que estemos haciendo Y que el viento no moleste demasiado Saludos para todas las personas que son de San Jacinto Pero especial a una persona No podemos decir el nombre Que ella ya sabe Quien es Ella vivió aquí por esta zona De aquí de San Jacinto Bueno y aquí estamos recorriéndolo Y así es la misma salida hasta el mercado Pues esta zona de aquí para la guerra sufrió demasiado Como aquí se encuentra el cuartel El Zapote Y así al fondo del mercado de San Jacinto Este es el mercado municipal de San Jacinto Esperemos los demás acá Esperemos el grupo aquí Porque todo viene bien atrás No lo sé Pero también está aquí un poco Lo conozco Yo no conozco mucho lo que es la zona de San Jacinto Venimos desde San Marcos, hoy estamos aquí en San Jacinto Hace poco querían hacer un municipio de San Salvador Ya que legalmente pertenece al municipio de San Salvador Pero querían hacerlo a otro municipio mas Pero creo que no se pudo Estamos en San Jacinto No puedo entrar mas adentro porque desconozco la zona Este es el Mercado Municipal Nunca he estado en este Mercado A donde? A arriba Seguimos con nuestro video Iniciamos en San Marcos Bueno ya le hicimos un video al Mercado Municipal Aquí en San Jacinto Espero que te haya gustado Y si es así suscríbete al canal El Mercado es bien largo El Mercado Nunca terminaba de recorrerlo Nosotros lo pasamos Y aquí en San Vicente de Faúr Estamos recorriendo las principales calles del municipio De la zona de San Jacinto De la zona de San Jacinto No es un municipio Ya que son las personas que son de acá De San Jacinto Y andamos recorriendo aquí bien Lástima no conocer mucho aquí Son pocas las zonas que conozco de acá Lástima no conocer mucho aquí Bueno hicimos dos videos A dos Mercados Municipales Al de San Marcos Y al de San Jacinto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los videos esos de los Mercados Para que Arriba Te aparezca la notificación Allí en una Una de las tarjetas te aparezca ahí el Como se llama El video Aquí en la zona de los edificios Modelos Los modelos Están más adelante Y este es el parque de San Jacinto Los modelos están más adelante Y este es el parque de San Jacinto No, no le pierdi el nombre Y este aquí era el ex cine Y era un cine, ahora es una empresa familiar Vamos con todo hasta el centro de San Salvador Hasta la zona de la plaza Aquí de la plaza, ¿cómo se llama? Bueno, Tom La plaza Gerardo Barrio Bueno, todos mis videos son a bordo de la bicicleta Quizás el 98% Algunos que los tengo que les he hecho a pie Como el de los mercados Son a bordo de la bicicleta Y con una cámara GoPro Las Hydro Saison No puedo nada por un amigo suscriptor Al amigo suscriptor Jesús Rivera Gracias ahí por el obsequio de la cámara Que tenemos muy presente Y esta es la iglesia Se me olvidó el nombre Soy muy olvidadizo No, la regrese del rosario Bueno, y este de aquí el Boulevard Venezuela o Arturo castellano. Esta es la quebrada, la de la Málaga, el río hasta el Huate. Venimos desde San Marcos, San Jacinto. Por motivos de seguridad no me meto a otras zonas. Como todos saben del país, la situación de delincuencia no podemos entrar a otras zonas. Aún en otras ocasiones yo me arriesgo y entro a unas zonas desconocidas. Y el ex cine Apolo. Estos videos me cuesta editarlos porque los grabo a lo loco. Porque uno los empieza en otro lugar, entro a otro lugar, hago un video ahí. Y así me toca. Pero bueno, lo que me gusta es andar en bicicleta. Para el aeropuerto, para el aeropuerto. Para el aeropuerto. Y yo me gusta, me gusta, me gusta hacia el, hacia la zona del aeropuerto. Hacia estancia del aeropuerto. Una notificación. Una notificación. Cabeasur. Una notificación. Una notificación. La mucha más Casa Palero. Una notificación. Música de todo Ahí va, ahí va. Acá en Catedral, quedamos aquí ahora. Voy a buscar de los amigos, que nos acompañan a los ciclistas. Además, ya que sigo todo lo que he hecho, no lo voy a poder monetizar por el copyright. ¿Cómo les digo? No, hasta la fecha no he podido sacar ni un cinto de YouTube. No sé, ya hice todo y algo, hago algo mal para poder cobrar ahí el dinero. ¿Presa? Sí. Bueno, esa es la plaza. La gente la está, todos están moviendo. La música de banda de aquí se oye casi todo, en todo, en todo, en todo. Hoy aquí vamos a agarrarse a la cinerada. Bien seguido, no puedo... Nosotros vamos a agarrarse. Podemos decir gracias por poner este video. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Todos no olviden, desde mi boca estamos conociendo el Salvador. Y el extremo de mi corazón, como siempre les digo, que será hasta el próximo video. Muchísimas gracias.